de softball. ¿Qué cosa es el softball? ¿Se preguntaron ustedes? Tranquilo, se lo explicamos aquí en la edición matinal. Ya tenemos en el lugar desplegado al equipo de Sofía Gallegos que está jugando. ¿Está Sofía? ¿Cómo? No, esa no es Sofía. Pero así va a correr Sofía. Esperemos, ¿no? Sofía, bienvenida. Nos explicas. Amigos, ¿cómo están? Así es. Bueno, les cuento que estamos en la Videna, acá en el distrito de San Luis, una sede que justamente nos permitió llevar a cabo los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, pero hoy nos sometemos al taller de softball. Es muy parecido, les comento, a lo que es el béisbol. Y esta es la nueva alternativa para los papitos y mamitas, para que lleven a sus hijos a disfrutar de este excelente deporte, muy poco practicado, la verdad, acá en el Perú, pero interesante, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, a las chicas correr, una destreza total y la precisión, sobre todo, para recibir esta pelota, cogerla, pues, con este guante y continuar. Pero a mí me encantaría ser la chica que tiene el bate, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si no golpea la pelota, definitivamente el otro equipo pierde. Vamos a conversar a esta hora con Héctor Ramos, coordinador de talleres, delegado, verano 2023. 23, invita. Amigo, invita a los padres de familia, porque todavía hay algunos hijos que están en casa, un poco aburridos, tú sabes que el sol también nos estresa un poco. ¿Y qué mejor que poder realizar en nuestros tiempos libres deporte? Así es. Legado ofrece este verano, como los veranos pasados, más de 70 talleres en las cinco sedes que administramos en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, aquí en Legado Videna, en Punta Rocas y en Costa Verde. Hoy estamos viendo justamente softball, este campo que nos dejó parte, el campo de entrenamiento de softball que nos dejó los Juegos Panamericanos. También contamos con campos de softball, por ejemplo, en Villa María del Triunfo, donde se desarrolló justamente el Mundial de Softball Sub-18 el año pasado. Entonces, tenemos talleres para niños, para adolescentes, para adultos también, desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche. Toda la información sobre los talleres lo pueden encontrar en este momento a través de la página web de Legado, legado.gov.pe. Ahí están las sedes, los talleres, los horarios, los precios, las indicaciones y todas las recomendaciones. Por supuesto que sí. Y bueno, hay que mencionar que este deporte, el softball, que es muy parecido al béisbol, como lo comentaba, es muy poco practicado y los televidentes del matinal quieren saber en qué consiste este juego, cómo es la reglamentación. No sé si nos puedas comentar, por favor. Justamente, el deporte de repente no es muy conocido, pero para que justamente la audiencia sepa, nuestra selección de softball femenino ha sido una de las primeras en ser clasificadas para los Panamericanos de Santiago 20-23 y nos van a representar al país. Vemos justamente que es un deporte donde tienes el bateo, la pelota es diferente a la de béisbol. Es un poco más grande, me parece. Y es un poco más liviana, en realidad. La dimensión también es diferente. Tiene varias de las técnicas similares, pero como justamente vemos, va justamente el bateo y hasta justo la pelota. Casi no queda la pelota. Yo creo que la pelota me está buscando, chicos. Quieren que yo me meta al campo para jugar y mostrar un poco en qué consiste el softball. Entonces, ya lo saben, es simple. Queremos matricularlo, escribimos a través de la web. ¿Verdad? Precios muy módicos, tienen cinco sedes. Aprovechen, papito y mamita, que los hijos quieren estar, en vez que estén en la computadora o en los videojuegos, que apliquen lo que es el deporte y aprendan de algo nuevo. Muchísimas gracias, compañeros. Adelante en estudios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sofía, por el enlace. Una alternativa, entonces, para los menores en casa.